Buenas tardes, mi nombre es Javier Fernández de la empresa ATS. El enfajado por ultrasonidos les va a permitir eliminar el pegamento y reducir drásticamente la cantidad de plástico en sus productos. Y además la faja, bien sea de papel o de plástico biodegradable, les proporcionará un área muy amplia para poder preimprimir toda aquella información que ustedes necesiten. El proceso productivo se puede realizar de manera manual o de manera totalmente automatizada. Si ustedes necesitan más información sobre nuestras soluciones, sobre cómo integrar el enfajado en su proceso productivo, por favor llámenos y concertaremos una reunión o una demostración. Muchas gracias.